¿Cuál sería la evaluación del gobernador? Bien, bien. Son presidentes electos por el pueblo de Nayarit. Desgraciadamente no pude acompañar a los demás presidentes municipales en su informe. Hubo representantes del gobierno del estado y me han dicho que han sido unos informes claros, unos informes precisos y informes verdaderos. No echaron a nadie mentiras. ¿Algún comentario que le amerite la detunción del expresidente municipal de Bahía de Valderas? Pues eso te lo puede decir el fiscal. Yo como ciudadano, y siempre lo he dicho y lo he recalcado, el que la hizo, el que la haga, la tiene que pagar. Y aprovecho este comentario que me dices para que si algún funcionario de mi gobierno o algún funcionario municipal está haciendo las cosas mal, ponga sus barbas a remojar. Porque el legado que estamos dejando en este gobierno es un legado de honestidad, es un legado de transparencia, porque los ciudadanos estamos hartos de la corrupción. Estamos en una etapa de cultura en donde los funcionarios, los servidores ya no están exentos de ser señalados y sobre todo acusados. Así es, así es. Es lo que estamos pregonando y es lo que estamos ejecutando. ¿Ha tenido alguna respuesta después de su visita en Hacienda para la cuestión de la infraestructura? ¿De qué tema? ¿Se iba a reunir usted con la Secretaría de Hacienda para conseguir algún avance en infraestructura? Ya estuve con ellos. Precisamente, ahorita voy al aeropuerto a tomar el vuelo que sale a las 2.30 de la tarde. Voy a la Ciudad de México porque mañana tengo reunión con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tocar temas de salud, de infraestructura y de nómina para todos los burócratas de la Estado de NIA porque hoy ya no tenemos para pagar ni la nómina. ¿Está en crisis de la salada? ¿Está en crisis? Está tronado, no está en crisis. ¿Cuánto lo que me ha quedado? ¿2 mil millones de pesos? ¿De la presidencia de cartón, gobernador, cómo ayudar a Bahía de Bandera, eso es un grave problema como lo dijo la alcance? ¿Sí? 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 ¿Ya? Lo que no pida.